Buen día, soy Rosalía Ahumada, Staff de Servicio de Neumonología y Trasplante Pulmonar de Fundación Favaloro. Agradecerles la invitación a dar esta charla. El tema es complicaciones infecciosas en pacientes trasplantados pulmonares. La idea es mostrarles las complicaciones infecciosas más frecuentes a través de casos clínicos. En este caso se trata de un paciente de sexo masculino de 23 años de edad con diagnóstico de fibrosis quística con compromiso pancreático endócrino y exófilo. Recibió trasplante bipulmonar el 15 de junio de 2017. El paciente estaba colonizado con estafilo aureus, metisilino resistente, pseudomonas y burcordelia. Recibió como inmunosupresión, tracorolimus y metetnisona. Como profilaxis, linezolis, colistina endovenosa, septacidime, anfotericina nebulizada, valganciclovir y colistimetatosódico. En las secreciones del donante se aisló un estafilo aureus, metisilino resistente. Requirió asistencia respiratoria mecánica post-transplante durante 5 horas. El paciente completó 10 días de tratamiento para esta áfila. Vemos aquí la radiografía de tórax en el post-transplante con pulmones bien expandidos. Tenía aumento. Y se puede observar los drenajes porque esto es en el post-transplante reciente. En junio, el 26 de junio empieza con tos, secreciones, con disnea y plaza infusional 3-4. Se le hace una radiografía de tórax en donde podemos visualizar infiltrados, incerticio alveolar bilateral a predominio de la base derecha. Toda vez que el paciente traslutado pulmonar presenta infiltrados, presenta síntomas respiratorios, lo que tenemos que hacer es una fibrobroncoscopilla. Se observa la sutura bronquial izquierda permeable cubierta por fibrina. En cuanto a la sutura bronquial derecha y el bronquio intermedio, estaba parcialmente ocluido por fibrina, la cual se aspira y se repermeabiliza el bronquio. Digitalmente había abundantes secreciones brulentas que se aspiran. En el VAL, el citológico es francamente inflamatorio, con un 93% de predominio de polimorfos nucleares, y en el cultivo se aísla con busteria secrecional. Recibe tratamiento dirigido con ceftacidina y colistina, con buena evolución, pudiéndose darle de alta el 16 de julio, si está en la radiografía de alta, donde se ve resolución de los infectados. Entonces, ¿cuál es la magnitud del problema de las infecciones? Sabemos que las complicaciones infecciosas son la principal causa de morbilidad y mortalidad después del trasplante pulmonar. El riesgo de infección en el trasplante pulmonar es mayor que en otros tipos de trasplantes. El dos tercios de las infecciones va a involucrar el tracto respiratorio, y la mitad de las muertes en el trasplante pulmonar son por infecciones respiratorias. ¿Por qué el pulmonar trasplantado es un sitio común de infecciones? Bueno, porque está permanentemente expuesto al medio ambiente, falta de inervación, si bien la reinervación puede ocurrir después de los seis meses post-transplante, no hay receptores que perciban la presencia de secreciones, que estimule el reflejo de la tos para hacer un buen clearance de las secreciones bronquiales. A esto se le agrega también las alteraciones en cuanto a las cilias, con lo que hace que el clearance de estas secreciones bronquiales no sea eficiente y se predispone para las infecciones. La interrupción del hernaje linfático también es frecuente. Problemas a nivel de la anastomosis bronquial, puesto que a nivel de la sutura es el sitio más vulnerable porque solamente se reinstaura la circulación sistémica, no así la bronquial, siendo un sitio muy vulnerable para las infecciones tanto bacterianas como nicóticas. El rechazo celular agudo también es un factor predisponente para las infecciones, porque tenemos que hacer pulsos con metilpropisolona o un gramo cada día por tres días y también se tienen que aumentar los niveles de inmunosupresor, por lo tanto esto disminuye o altera la inmunidad propiciando las infecciones a nivel pulmonar. La sinusitis crónica en los pacientes con fibrosis quística, en los pacientes con bronquectasia secundaria a Cartagener, están frecuentemente colonizados, los senos peranasales son muy difíciles de esterilizar de manera tal que el paciente tiene que ser nubulizado con antibióticos durante por lo menos el primer año post-transplante y una vez que deja de aparecer en el lavado bronquial el germen colonizante, uno puede sorprenderlo. La bronquielitis obliterante también es un factor predisponente para las infecciones a nivel pulmonar por la presencia de bronquiectasias que se colonizan habitualmente con subdomonas y también con aspergídeos. Entonces, resumiendo, la neumonía bacteriana y la complicación infecciosa más frecuente después del trasplante pulmonar es muy común en los primeros meses con una incidencia entre el 35 y el 60%. La profilaxis con antibiótico disminuyó la incidencia en las dos primeras semanas del trasplante de un 30 a un 10%. Un número significativo de los episodios en los primeros 10 son producidos por bacterias del donante y la profilaxis antibiótica incluye cobertura para gramos negativos y gramos positivos. Siempre consolidar la colonización previa, sobre todo en los pacientes con fibrosis quística, es decir, con patologías securativas, uno debe conocer las colonizaciones y la sensibilidad de los gérmenes colonizantes para poder ajustar el tratamiento a la profilaxis antibiótica. ¿Y cuál es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de infecciones bacterianas alejadas en el trasplante pulmonar? Básicamente la bronquialitis homiterantes, que como ustedes saben, tiene bronquiectasias al tanto en los lóbulos inferiores y tienen atrapamiento aéreo, con lo cual el cursa con severa obstrucción, aquí vemos en la espirometría, con una obstrucción de grado severa, con un volumen residual muy alto. Y esto, presencia de bronquiectasias genera la colonización, primeramente bacterianas y secundariamente por hongos, que el más frecuente es el aspergibus. El incremento o los cambios de neumosupresión también va a ser un factor predisponente para las infecciones bacteriores. En este caso, se trata de una paciente de 55 años de edad, que estaba cursando el tercer año de trasplante pulmonar derecho por empisema. La paciente se encontraba habitualmente en clase funcional 1, con una espirometría con un FVC de 110%, un BF1 de 79%, inmunosuprimida con tacrolimus, micofenolato y peronizona. La paciente consulta por disnea en clase funcional 3-4, desactivación arterial y se constata un descenso del BF1, llegando a 28%. Con una PP65 positiva. Este caso clínico es del 2008-2009, en ese momento todavía se seguían los pacientes con PP65 para CNV en lugar de la PCR que utilizamos actualmente. Se le hace una tomografía donde vemos compromiso difuso de base a vértice con predominio del lóbulo inferior, con infiltrado micronubiliar, confluente e intersticial. Se hace biopsia transpranquial, la cual se observó células grandes, nucleadas, con acción citopática y con diagnóstico de citomegalovirus. Hace tratamiento con ganciclovir e inmunoglobulina anticitomegalovirus. También siempre se disminuye la inmunosupresión. La paciente no mejora, continúa en clase funcional 4, con requerimiento de oxígeno-terapia domiciliaria y el BF1 se estabiliza en el 17%. A los 30 días la paciente tiene un reingreso por febrícula e infiltrado en el óvulo superior derecho, se hace un VAL aislándose a Aspergillus. El caso de esta paciente fue el último caso que nosotros tuvimos de neumonía por citomegalovirus. Posteriormente cuando van a la mejoría en cuanto a la profilaxis no hemos vuelto a tener neumonías por CMV. Entonces, la neumonía por CMV tiene una incidencia entre el 5 y el 10%. Es más frecuente en los primeros meses por trasplante. El espectro de severidad es amplio. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, mismatch donante-receptor. Que haya recibido inducción con neumonoglobulinas antilipositos y niveles altos de neumosipresión. Hay que hacer profilaxis durante 3 a 6 meses. La mortalidad es rara. Se asocia al desarrollo del broncite obliterante. La consecuencia más grave es la prioridad de la función del injerto pulmonar. Y predispone para infecciones oportunistas tal como vimos en la paciente anteriormente. En este caso presentamos un paciente de 49 años de edad que también tuvo trasplante pulmonar derecho por emfisema. Esto fue en mayo del 2007. El paciente estaba en clase funcional 1 con un VEF de 74% inmunosupresión con tacrolimus, acetioprina e hiperpnisone. Un año, casi un año después, en abril del 2008, el paciente presenta disminia en clase funcional 3, fiebre, atralgia, astenia, de leucocitos de 1400. Es internado en otros centros con infiltrados en el pulmonar trasplantado. Se le hace mal que es negativo para gérmenes comunes. Inicia tratamiento antibiótico con claritromicina más cf-5. Luego de una semana es derivado a nuestra institución. Con franco progresión de los infiltrados vemos oposificación del pulmonar trasplantado. Con consolidaciones en parcha en la tomografía y compromiso intersticial difuso en los centros de los septos. Tiene un VEF de 34%, hipoxidemia severa con la antigenemia para CMV negativa. Se le hace biopsia transbrunqueal, donde vemos también células grandes con acción citopática en su interior. La inmunodistoquímica fue positiva para herpes simplex tipo 1. Hizo tratamiento con aciclovir endovinoso durante 15 días. Paciente no mejora, evoluciona el cálcio funcional 3-4, requerimiento de oxígeno terapia continua. Y es re-evaluado para retransmitente. Bueno, en este caso se trata de una paciente de 52 años de edad. Ella tuvo trasplante pulmonar izquierdo en mayo del 2011 por el PISEPA. Evoluciona con rechazo crónico en clase funcional 3. Se le hace retrasplante bipulmonar en enero del 2017. También me suprimía con tacrolimus, prednisona, micofenolato y profilaxis con anfotelicina, valganciclovir, más TMS. El 10 de julio, la paciente consulta al servicio de emergencia por lesiones vesiculares que inicialmente fueron genitales. Y posteriormente diseminada y también tenía odinofagia. En esta foto podemos ver lesiones vesiculosas, vesículas, máculas en diferentes estadios, diseminadas en todo el tronco. En los brazos también tenía el torso. En fauces se hace una fibrobroncoscopía con biopsia transbronquial. Y biopsia de la mucosa de tráquea. Y también al ingreso la radiografía de tórax mostraba infiltrados bilaterales. Inicio tratamiento con la ciclovir. El paciente evoluciona con progresión de los infiltrados e insuficiencia respiratoria y conexión a asistencia respiratoria mecánica. En la biopsia de piel también hay células grandes, multinucleadas. En la biopsia de teringe también la inmunohistoquímica fue positiva para herpes simplex tipo 2. Evoluciona con destrés respiratorio severo, refractario de tratamiento, séptico con falla multiorgánica y obita el 20 de julio. Es decir, si bien es poco frecuente las neumonías por herpes, herpes virus simples, en la experiencia nuestra han sido muy graves. Cuatro pacientes de los que recuerdo, tres fallecieron y uno se retransplendó. Si bien la incidencia es baja, la severidad del mismo es muy grave. Bien, en este caso se trata de una paciente de 28 años de edad que hubo trasplante pulmonar izquierdo por fibrosis pulmonar idiopática que en esta imagen vemos el pulmón derecho, el pulmón nativo, muy reducido de volumen, mientras que el pulmón izquierdo tiene un volumen conservado. La paciente en el post-trasplante inmediato tuvo injuria de reperfusión de grado severo a RM prolongada. A los tres meses de post-trasplante evoluciona con disminar progresiva hasta la secución del 4. Con una espirometría, con un valor y con un patrón obstructivo, se hace una tomografía en donde se visualiza estenosis a nivel de la sutura bronquial. En esta imagen también vemos reducción de volumen, reducción de la luz. Entonces, esto se resolvió con dilatación con vagal e implante de estén. Se toma biopsia de la lesión necrótica que cubría la sutura. Se visualizan infastabicadas y con crecimiento de aspergibus. La incidencia de infección por aspergibus, principalmente fumigatus, es en pacientes arplantados pulmonares, oscila entre el 2 y el 14%. Con una mayor frecuencia de presentación en los primeros 6 meses post-trasplante y esto va a ser a nivel de la sutura bronquial. Las condiciones que aumentan el riesgo de infección por aspergibus son las colonizaciones del receptor previamente con aspergibus. Es decir, con los pacientes con fibrosis quística que en un estadio muy avanzado suelen pronunciarse con aspergibus. Altas dosis corticoides pretransplante, que esto lo veíamos muy frecuentemente antes en los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Pacientes que han sufrido incudia grave de reperfusión. Pacientes con rechazo agudo recurrente, con lo cual uno debe hacer el opulso de su humedrol. Isquemia prolongada a nivel de la sutura bronquial. Y bronquialitis obliterante. El diagnóstico definitivo de aspergibus invasiva se va a realizar a partir de la identificación del mismo muestra de tejido. El diagnóstico presuntivo se establece a partir de aislamiento del hongo en el marco de un cuadro clínico y radiológico compatible. La prevención farmacológica ha disminuido significativamente la incidencia de infección aspergibar. Y la forma de presentación puede ir de una tracheobrionquitis, infección a nivel de la sutura bronquial y aspergilosis invasiva. En este caso se trata de una paciente de 37 años de edad, trasplantada bipulmonar en julio del 2005 por bronquiectasias no especulas. La paciente evolucionó con rechazo crónico, ¿sí? Desde el 2003. En clase funcional 3 con un BF del 17 por cien. Ese se mantiene estable. En febrero del 2017 tuvo una internación en otro centro por neumonía, ¿sí? Tratamiento durante 15 días endovenoso y 15 días bioral sin mejoría de los síntomas. Ingresa en abril a nuestro centro por persistir con DGN y clase funcional 4, secreciones y progresión de las lesiones pulmonares. Se le hace una fibrograncoscopía con bar y biopsia tronqueal. El cultivo del mar y biopsia tronqueal es multisensible y aspergibles. En esta tomografía de ingreso vemos una presión cavitada. Se empieza tratamiento con cepepime, boriconazol. Con resolución de los síntomas agudos. Permanencias de las imágenes del parénchima pulmonar. Por lo cual la paciente recibió 12 meses de tratamiento con boriconazol. Posteriormente con buena evolución. La paciente fue revaluada para trasplante actualmente en listas de diapositivas. Entonces, resumiendo, las infecciones bacterianas son las más frecuentes. Se hace profilaxis en las enfermedades no supurativas, tales como hipertensión pulmonar, enfisema y fibrosis pulmonar con vancomicina y ciprofloxacina. Y en los pacientes con ronquiectasias, independientemente de la etiología, uno debe ajustar la profilaxis antibiótica según los cultivos del sugérmenio colonizante y también según los cultivos del pulmonar. También se tiene que hacer profilaxis con neumocisti, para neumocisti con trimetroprima, sulfo, metaxazol. Esto se hace de polvina. Para la profilaxis, para el síntoma con los virus se hace con valganciclovir. Lo que va a cambiar el tiempo de duración de esta profilaxis es si según se trate de un paciente con bajo riesgo o alto riesgo. El paciente con bajo riesgo es aquel que tiene la cirugía del donante es negativo. Entonces, hace tres meses con valganciclovir, posterior a la suspensión de la profilaxis, se hace seguimiento con PCR durante todo el primer año. El paciente con alto riesgo hace profilaxis también con valganciclovir durante seis meses. Para aspergirus, el paciente con bajo riesgo se hace nebulizaciones con anfotelicina hasta el sexto mes post-transplante y el de alto riesgo también se hace nebulizaciones con anfotelicina y se le agrega hitraconazol, bioral o boriconazol. Bueno, estos han sido, digamos, a través de casos clínicos, las complicaciones infecciosas más frecuentes. Bueno, muchas gracias por la invitación y, bueno, quedamos a su disposición. Gracias. 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 Gracias.